la oportunidad de tener una feria de libro cristiano en la que se van a presentar muchos materiales que están a disposición de la comunidad aquí de Esquel y alrededores en la que hay materiales para la parte espiritual pero también para la parte física si alguien no quiere algo espiritual hay libros de salud de medicina natural que trabajan sobre los alimentos o plantas medicinales también pueden encontrarse con libros de recetas pero también hay materiales hermosos que hablan de la familia, el matrimonio para la educación de los niños o diversos materiales van a haber biblias bueno, es una feria de libro cristiano que nos da la oportunidad de poder adquirir esos libros tienen un costo, pero un costo bastante interesante bien accesible y bueno, estamos invitando a la comunidad es este jueves 16 de mayo va a comenzar a las 17 horas 17 horas a 20 horas y va a ser en Roca 560 frente a la clínica Esquel ¿Y hay un horario específico que va a durar la feria? Sí, son... Porque la gente por ahí tiene distintos horarios en lo personal, ¿no? Tres horitas, van a ser de 17 horas a 20 horas y durante ese transcurso, bueno, uno puede ir y poder mirar los materiales si se le interesa pueden adquirir cualquiera ¿Sí? La entrada es libre y gratuita y la idea, como vos dijiste desde el principio es aquellos que quieran ir pueden llevar un alimento no perecedero y se le va a regalar un libro o una revista ¿Sí? Se le va a regalar y ese alimento va a ir a alguien que lo necesita, ¿no? Veremos si se puede llevar a algún comedor o a algunas familias que lo estén necesitando de aquí de la comunidad ¿El canje va a ser al azar o la gente puede elegir un libro si le interesa alguna temática u otra? No, lo que es el canje ellos tienen ahí materiales para dar ¿Sí? Sale de lo que es la venta, digamos Sí O sea, ellos tienen algún stock de libros que la persona puede elegir pero no es fuera de lo que se vende El tema de la venta se puede pagar en efectivo también transferencia y creo que con tarjeta de crédito también ¡Gracias!